De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos atentos, atentos por aquí, atentos por allá, atentos, atentos Porque la palabra puede venir de cualquier lado Si, hermanitos, de cualquier lado viene esa palabra Que el Señor me va a dar para ayudarme De una circunstancia, de una acción De la persona, a lo mejor, de la que menos esperamos El Señor nos manda una lucecita Para que no caigamos en las manos Ahí de un su atrás Y hoy día, hermanos, querido, con mucho amor Medio segundo Un día como hoy el Señor se dignó Que esta humilde personita llegara a este mundo Y yo le agradezco Hoy día yo le he dicho a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis amigos No es un celebrar el cumpleaños Sino que quiero agradecerle al Señor A través de todas las personas que le ha puesto a mi lado De todo lo que yo he podido hacer en mi vida Que creo que, porque algunos dicen es mucho, mucho Creo que he hecho mucho bien También le pido perdón por el daño que puedo haber hecho Pero más que eso, hermanos queridos Es agradecerle al Señor Esta oportunidad que me dio De venir a este mundo De poder ayudar De poder ser una humilde servidora suya Y ha puesto a muchas, muchas personas a mi lado Desde que yo abrí mis ojitos Hasta el día de hoy Y quiero a través de Él, Señor Agradecerles a ellas Porque lo que yo soy Lo que yo puedo haber hecho O que puedo seguir haciendo Es gracias a todas esas personas que han puesto a mi lado Entre ellas tú Que estás ahí, a lo mejor escuchando Que estás viendo Y que algo llega Y a tus palabras de amor Tus palabras de ayuda Tus palabras de corrección De mejorar Ahí están Así que a ti Un homenaje en el amor del Señor Especialmente a mis hijos Nietos y bisnietos Y toda esa familia espiritual Y a Eugenia Que compartimos hoy día Por permitirnos vivir Y hacer todo lo que el Señor quiere Así que Más que celebrar el cumpleaños Es agradecerle a Dios Mi oración de hoy Por cada uno de ustedes Así que Gracias, Señor Y veamos Que regalo nos tiene Para el día de hoy El Salmo El Señor es mi pastor El Señor es redondito Como me interpreta Y dice El Señor es mi pastor Nada me falta En pradas Las hierbas frescas Me hace descansar Me conduce Junto a aguas tranquilas Y renueva mi fuerza Me guía por la senda del bien Haciendo honor a su nombre Aunque pase Por un valle tenebroso Ningún mal temeré Porque tú vas conmigo Tu vara y tu bastón Me dan seguridad Palabra de Dios Hermano querido El Señor es mi pastor Nada me falta Nada Nunca me ha faltado Nada hermano Siempre he tenido Más Más de lo que necesito Hoy En algunos momentos No tuvimos nada Nada Con Renato Que en paz descansa Con mis hijos Estaba sin trabajo Y no teníamos Nada Y una persona Que estaba ahí Que nos ayudaba Y ya Durante una semana Prácticamente Estuvo ella Alimentando Ellos llevándonos Ella con su sueldo Ya No quería que le diéramos nada Ni siquiera para la micro Hermanos queridos Y ahí estaba ella El Señor Revolviéndole con creces En el amor Y la humildad Nunca me falta nada Por eso Las personas Quien le ha puesto A mi lado Siempre es Él Que está ahí Me conduce A aguas tranquilas Siempre En los momentos De problemas En los momentos De tempestades En los momentos Que ha estado cayendo 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 Él Ahí ha ido saliendo Ha ido sacando Así que hermanos queridos Que les puedo decir Este salmo Es tuyo Es mío Es cierto Aunque pase Por un valle Tenebroso Ningún mal Si estamos con Él Si estamos con Él Nada Así que hermanos queridos Así que hermanos queridos Les pido Hoy día En forma especial Una oración Para que Él Pueda seguir Siendo Siempre Doce A la voluntad A la voluntad del Señor Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo Tú eres mi Dios Y esta tormenta Y esta tormenta Y si debo aprender A caminar Sobre el agua Tu mano Tu mano Me sostendrá Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo ¿De qué tendré temor? Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Y esta tormenta Tú vas a calmar Aunque recién los vientos Y si agiten Y si agiten Las aguas Tú vas Junto a mí En la barca Y si debo aprender A caminar Sobre el agua Tu mano Tu mano Tu mano Me sostendrá Tu mano Tu mano Tu mano Gracias.